El Concejal de Educación, Antonio Ardí, actúa como presidente de la Federación de Padres de Centros Concertados, cargo que no olvidemos ha ocupado durante 20 años. El edil de Educación siempre habla de libertad, pero se le olvida que también tiene que trabajar por la igualdad, que es un principio constitucional por el que se tiene que recibir, ya que lo juró en su cargo. El número de distritos ha de ser igual para la enseñanza pública y para la concertada, pensamos en el Grupo Municipal Socialista, posibilitando, por tanto, que todos tengan la misma libertad de elección y garantizándolo, eso sí, con las adecuadas becas de comedor y de transporte. El Estado de Bienestar se basa en la garantía de unos derechos fundamentales para todas las personas, entre ellos, la educación. Pero nos tememos que allí donde gobierna el PP estos derechos están en entredicho.